¿Cómo voy, eh? Hace doble turno, ¿eh? ¿Eh? ¿Hace doble turno? ¿Qué? ¿Qué, yo? Vamos a ver abajo, ¿eh? Bueno, estoy salvo, ¿eh? Ya quiero salir con la burbata, ¿eh? Si vos te quedás más de tres, cuatro golpes ahí, ya sabes cómo está. Aquí salí, volvés a entrar. Cuenta y por fin. Llegando la otra. Se tiene mano a la derecha, saca a la izquierda. Hacenla otra. No, 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 no.